Hoy hasta el cielo se ve más claro, los espejitos brillando están. Hoy que ese día en tu cumbre, Dios te ha dado un alma más. Hola, ¿qué tal? ¡Buenos días! Aquí nos encontramos, afuera de la casa de la maestra Filomena Carvacán Sánchez. Maestra, buenos días. Y precisamente en el día de hoy, os está cumpliendo un alma de vida. Bendito día, por lo poderoso, por seguirle dando la oportunidad de seguir viviendo, de seguir caminando, de seguir apoyando y de seguir siendo ese apoyo tan grandemente en la familia. Maestra Filomena Carvacán Sánchez, hoy que está ocurriendo un año más de vida, tus hijos, familiares y amigos, como cada año, siempre se acuerdan de usted y a través de esta acción o de esta manera sencilla, pero muy significativa y que lleva un gran mensaje. Maestra Filomena, usted está siempre presente en la mente y en el corazón de sus hijos, de la familia y amigos. Así que, nuevamente, muchas, muchas felicidades y que siga cumpliendo muchos, muchos años más de vida. La familia, sus hijos, amigos, todos la quieren seguir viendo, la quieren seguir teniendo. Usted es muy importante para todos ellos. Muchas felicidades, maestra Filomena Carvacán Sánchez, hoy en su día. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Y así desde la vida de los medirás. Felicidades, felicidades, deseamos todos un de corazón. Felicidades, felicidades, estamos contentos. Felicidades, gracias. Felicidades, gracias.